La actividad es ya programada con respecto a lo que es este perchero solidario. Así es, vamos a comenzar esta semana con el perchero solidario, una nueva actividad que propone la Junta de Río Seco. La idea es poder llevar el perchero a las plazas de los distintos barrios y bueno, también con la colaboración de los vecinos que pueden acercar ropa en buen estado y bueno, para poder donarlas a quien más lo necesite. ¿Cómo funcionaría? ¿Ustedes van con un perchero? ¿Se instala en una plaza cualquiera o en cuál plaza o por dónde arranca? Sí, vamos a comenzar por la plaza de Peña y Trapú. Bien. Bueno, y después vamos a ir recorriendo distintos barrios que vamos a ir anunciando a través de las redes sociales. Bien. ¿Cuándo se va a estar realizando esta actividad? Nosotros en principio teníamos planeado organizar esta actividad para el día 8 de julio, pero bueno, debido a las inclemencias del tiempo y demás, no nos acompañan. Así que de igual manera vamos a estar avisando. Nosotros sí vamos a estar recolectando, como decía mi compañera, aquellos vecinos que tengan ropa que no usen pero que sí estén en buen estado, nosotros vamos a estar aquí en la sede todos los días para aquellos que puedan solidarizarse con eso. ¿De qué hora a qué hora sería? De 9 a 12. Sí, de 9 a 12. De 9 a 12, de lunes a viernes. Toda la semana. La gente que quiera donar ropa viene y la entrega aquí en la sede partidaria. En la sede partidaria, General Paz, 266. 266. ¿Tiene alguna fecha máxima o esto va a ser todo el mes de agosto? Sí, en realidad pueden traerlo durante el mes. No hay problema. Si nos va bien, poder continuar con la actividad. Bien. Y en la Plaza del Peñi, entonces, ¿fecha no tiene? ¿Hora tiene? Sí, a partir de las 16. De las 16. Estimamos que sea así. El tiempo nos acompaña el próximo fin de semana. Claro. Pero vamos a ver. Sí, van a ir viendo cómo está. Exacto.